Les indico que el presupuesto total del proceso asciende en esta ocasión a 130.672.066 euros, distribuidos en las cuatro grandes partidas habituales, Administración Pública, Logística Electoral, Operador Postal y Difusión del Escrutinio Provisional y Telecomunicaciones. El presupuesto se incrementa ligeramente en 427.561 euros respecto a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre de 2015, esto es un 0,33%, debido fundamentalmente al incremento de las retribuciones y gratificaciones de todo el personal que participa en las elecciones en un 1% que prescribe la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hay otras partidas en las que se ha ajustado el gasto y entendemos que el gasto efectivo final será inferior al de las pasadas elecciones. Por tanto, todo dispuesto y preparado para mañana, esperando que la jornada transcurra con la normalidad habitual.